Hola amigos, esta es la segunda parte del vídeo de pasta shows Si queréis ver cómo se prepara la pasta, lo que es la técnica, pinchar en esta parte del vídeo No, en esta mejor, pinchar en esta parte del vídeo, aquí tendréis el primer vídeo Y bueno, aquí tenemos la pasta que preparamos en el primer vídeo Y hoy, en esta técnica, vamos a ver cómo se prepara para hornearla Y las piezas que vamos a sacar, ¿vale? Para los que vieron el primer vídeo, que no se queden con las ganas de ver cómo queda Y bueno, y para los curiosos que vean este, pues no os perdáis el primero Que os indica cómo se hace la pasta, precisamente Bueno, pues después de dejar en nuestro cubito de la basura el papel que ha sobrado Esta sería la pasta y explicaba que la masa tenía que tener un punto de hebra Este, este era el punto de hebra que tenía la pasta show, ¿vale? En el anterior vídeo se ve claramente Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es... Me voy a limpiar los deditos, aquí, limpia, limpia Y lo que vamos a hacer es prepararlo ¿Veis? que hemos preparado unas placas con papel de horno Que es donde vamos a hornear El horno lo vamos a poner fuertecito, porque al no tener levadura esta masa Necesitamos que tenga 210 grados de temperatura 205, por ahí, por ahí Bolsas Si no tenéis manga pastelera, cogéis unas bolsas Las metéis dentro de una olla Y así cargáis con tranquilidad Vuestra pasta show dentro Sin que se os... Os vaya fuera de control la masa Aquí la vais vertiendo, ¿sí? Y cuando tengáis una cantidad con la que vosotros veáis que podéis trabajar cómodamente Pues nos vamos con ella Voy a recoger un poquito el borde Así Bueno, esto lo vamos a quitar del medio Y vamos a empezar el trabajo Tenemos nuestra pasta Estos son los trucos de mi madre Si no tienes manga pastelera, cógete una bolsa Que te vaya igual de bien Y nada, y vamos a preparar Muy bien Pues ya las tendríamos preparadas Y mira Vamos a poner otro aquí Otro más ¡Hala! Hay que aprovechar la energía Todas las que se pueden hacer de una vez Se hacen Que están dando un canal Y nada, vamos a meter en el horno Por ejemplo, metemos la placa grande Vamos a poner aquí arriba A ver, dos cosas muy importantes A la hora de hacer la masa de los Bikisú O chocolateros O como lo llaman por ahí también No me acuerdo como se llaman Profiteroles Vale Cuando los metas en el horno Ten en cuenta meterlos A 250 grados Y según los metas Apagar el horno Y dejarlo por lo menos Entre 10 minutos 15 minutos Que el horno baje a 180 grados Te aconsejo tener un termómetro dentro del horno Te va a ir fenomenal para este tipo de preparaciones Y cuando veas que ya está a 180 grados Le vuelves a dar gas al horno Para mantenerlo Ni que suba ni que baje Cuécelos entre 170 y 180 grados Y no lo dejes 15 minutos Si lo tienes que dejar 20 minutos Lo dejas o incluso 25 Que tú veas que la pieza no se quema Que se dore bien Y cuando creas que está Déjalo 5 minutos más Porque si no Se te bajará del horno Cuando lo saques Y entre en contacto con la temperatura ambiente Vamos a ver Mirad como están subiendo en el horno Los he tenido 10 minutos Con el horno apagado Hasta que se me ha puesto a 180 grados Yo le he puesto un termómetro ahí Para controlar la temperatura Y ahora lo que estáis viendo Pues nada Llevan escasos 3 minutos en el horno Y ya están cogiendo este aspecto En un ratito Habrán cogido la subida que queremos Y ya cuando salgan del horno Los vemos A ver que tal han quedado Vamos a ver como están las piezas Vale, perfecto Fijaos La subida de estas piezas Esto era lo que nosotros estábamos buscando Una pieza elevada Pero también queremos Una consistencia Porque esto luego tiende a bajar un poco Entonces Intentar que se dore bien la pieza Por todos lados Para que luego Aguante esta consistencia Para que no se pierda este volumen ¿De acuerdo? Venga, pues luego Cuando se enfríen Vamos a cortarlas Y las rellenamos con crema Pasterera Y las adornamos un poquito Para darle gusto Vamos a decorar Los profiteroles La pasta chou Que es la que hemos hecho Y vamos a rellenarla de crema Y vamos a cubrir con un poquito De glaseado de chocolate negro Y chocolate blanco Así que vamos a ello Bueno Pues vamos a coger Los Mirad Fijaos ¿Veis? Que hueca es la masa El aire que ha cogido Y nada Esto es fácil Esto Rellenamos un poquito Por ejemplo Cerramos Y le podemos poner a este Un poquito de chocolate blanco Por ejemplo A este Da igual que no quede la forma perfecta Porque el solo Se va a integrar En En la pieza Y va a coger brillo Y lo mismo Vamos rellenando Aquí no tenéis que colocarlo Porque como va a ir cerrado Vamos a ponerlo un poquito más Así Y decoramos un poquito Bueno Pues ya los tendríamos Y eso serían Los bocaditos Con la pasta show Que hemos hecho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo